Y las nueve personas imputadas por el delito de tráfico de armas han sido ya enviadas al penal de Palma Sola. Otras dos fueron detenidas en el aeropuerto de Viru-Viru y van a ser puestas bajo investigación. En el transcurso de esta jornada dos personas fueron retenidas por inteligencia de la policía en el aeropuerto internacional de Viru-Viru para ser investigadas con relación al caso de comercialización ilegal de armas. Existen dos personas que han sido prendidas también. Estamos evaluando si las mismas tienen. La participación activa en este caso son aprendidas rápidamente con autoridad competente como el fiscal. En ese caso seguimos trabajando. No está 100% el caso cerrado ya que esta organización delincuencial era bastante grande y nosotros tenemos que neutralizarla en toda su totalidad. ¿Serían de nacionalidad boliviana estas personas? Hay bolivianos y extranjeros como esta mañana. Los últimos dosis son bolivianos y lamentablemente pertenecen a alguna institución que ya mañana vamos a dar con esa actitud una vez tengamos los informes evacuados de esta última operación. De las 12 personas que habrían sido prendidas, 9 fueron imputadas por el Ministerio Público, dejando un taxista y dos mujeres de libertad, ya que no tendrían participación en el hecho. Los nueve imputados fueron enviados a Palma Zola de forma preventiva. Se ha hecho la subsunción de cada uno, el grado de participación de cada uno. Este tipo de delito, como es carácter permanente, ha existido una flagrancia. Ha habido comercialización, almacenaje, transporte y toda esa situación y cada uno ha tenido un grado de participación en el mismo. El origen, según refiere, es de procedencia del país del norte. ¿Se conoce cómo ingresaron al país? Bueno, vía aérea, vía courier, dice. Son armas, rifles M15, si no me equivoco, en los cuales están consignados cada uno en su acta y también se han pedido las características y se está también verificando, ¿no? Porque el tema que se ha tropezado para la investigación es que las series que tienen cada arma de estas características están borradas, ¿no? Recordemos que estas personas fueron aprendidas luego de un trabajo de inteligencia donde intentaban comercializar vía WhatsApp estas armas de grueso calibre. Se conoce que los compradores eran de Guayaramerín, quienes serían tres de los imputados y el lugar que eligieron para realizar este negocio fue nada más y nada menos que el concurrido parque urbano en pleno centro.